Buenos días a todos. Dios les bendiga en este maravilloso día, en este excelente, espectacular día que Dios nos regala a cada uno de nosotros. Es para mí, pues, una gran bendición poder llegar hasta su vida a través de este medio para compartir una cápsula de fe, algo de la palabra del Señor que nos fortalezca, nos levante, nos anime, nos ayude a seguir adelante. Comienza una serie nueva que le he titulado Necesito dar fruto y quiero que hablemos acerca de la importancia de nuestro fruto y cómo dar fruto en nuestra vida. El Salmo 1, verso 1, dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto, da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aquí hay un maravilloso Salmo que nos habla de dar fruto, pero nos da unas pautas para poder dar fruto. ¿A quién escuchamos? ¿De quién recibimos nuestros consejos? ¿Sabía usted que un mal consejo, un mal consejero o personas que influyen en nosotros para mal nos desvían del camino? Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado a quién le decimos nuestras cosas y a quién le pedimos consejos si queremos dar fruto. En camino de pecadores, nosotros estamos en este mundo y en este mundo vamos a estar siempre en medio de pecadores y nosotros aún podemos cometer fallas y pecados. La diferencia es que nuestro caminar no debe ser pecaminoso, o sea, no debe ser que el pecado sea una costumbre, sino una falla. Cuando el pecado es costumbre, significa que ya yo cometo el pecado y no siento ni remordimiento, ni siento, ni soy redaguido por el Espíritu Santo. Eso es un camino de pecador, porque ya esa es parte de mi costumbre, parte de mi vida. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es que no llevemos una vida, un estilo de vida pecaminoso. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, que no es que no está hablando de una silla literal, está hablando acerca de nuestra conducta, de un escarnecedor. Es una persona que está deseando el mal. No debemos de tener esa posición de desearle el mal a nadie, porque eso es eso nos impide dar fruto. Ahora, aquí vemos otras sugerencias o puntos importantes para dar fruto. Dice que la palabra de Dios debe ser para nosotros una delicia, un postre, algo maravilloso para tomar, para recibir en nuestra vida. Y en esa delicia de la palabra de Dios, pues medito, pienso en esto de día y de noche. Entonces, ahí sí voy a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que voy a dar mucho fruto y que mi hoja no cae. Y por supuesto, voy a prosperar, a fructificar. La palabra fructificar, dicho de una planta, es dar fruto. Dicho de una cosa, es producir utilidad. Señor, ha invertido mucho en ti y en mí. Invertió Dios Padre, invirtió su hijo en nosotros. Su hijo invirtió su vida, sacrificó su vida por nosotros y nos dejó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha invertido, invierte en nosotros todo su esfuerzo, todo su tiempo, todo su consejo. Está la palabra de Dios que es inspirada por el Espíritu Santo. Pero esta palabra de Dios, la Biblia que ha llegado a nosotros, que tenemos la oportunidad de verla, de leerla. Esa Biblia, para que haya llegado hasta este momento a tus manos y a mis manos, ha pasado por muchas dificultades. Muchas hombres y mujeres han tenido que dar su vida para traducirla, para escribirla, para que llegue hasta el día de hoy. Entonces, debemos de valorar la palabra que tenemos en nuestras manos. Es el libro llamado la Biblia que muchos desprecian, que muchos miran como con desprecio la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tiene vida y nos va a ayudar a dar fruto. Entonces, debemos de valorar la palabra del Señor porque esta nos ayudará a dar fruto en nuestra vida. Otra de las cosas que necesitamos para dar fruto es nuestra correcta actitud ante cada situación de la vida. La vida va a estar llena de cosas buenas, cosas malas y cosas más o menos. Pero también la palabra de Dios dice que para los que aman a Dios, todo obra para bien. Si esto es de acuerdo al propósito divino. De manera que nosotros, si amamos a Dios, aún las cosas que aparentemente son malas, nos van a ayudar para nuestro desarrollo y para cumplir con nuestro propósito. Eso significa que yo debo mantener una actitud correcta y positiva ante cada situación difícil y a la expectativa de la ayuda de Dios, de la mano de Dios, de la bendición de Dios en medio de mis circunstancias. Esto me ayuda a dar fruto. La fe es un fruto. Uno de los frutos del Espíritu es la fe. Y nosotros, dice el Santiago, el apóstol Santiago, que tenemos que nuestra fe tiene que ser probada. Entonces, hay personas que han dejado de dar fruto porque les pasó algo malo en su vida. Hay otras que les ha pasado lo mismo o cosas peores. Y esto, en vez de lejos de desanimarlos y detenerlos, lo que ha hecho es que estas personas se han esforzado más y ahora están dando más fruto que antes. Entonces, no se trata de si tengo problemas o no. Se trata de mi actitud ante la vida diaria, ante las situaciones de la vida diaria. De manera que quieres dar fruto, tienes que tener una actitud siempre de fe, una actitud positiva ante las circunstancias de la vida, con una expectativa de que Dios va a obrar en medio de cada circunstancia por la que estás pasando. Eso te va a ayudar a ver fruto y a ver las cosas. Tenemos que pedirle o le vamos a pedir al Señor en este momento de que nos permita ver las cosas como él las ve. Muchas veces nosotros vemos las cosas de una manera tan terrible, tan desanimante, tan negativa. Y si pudiéramos ver lo que Dios está viendo, Dios está viendo las cosas esas que nosotros vemos como malas, como dificultades y problemas, las ve como oportunidades para que se realice la gloria de Dios. Muchas veces le preguntan por qué está pasando esta persona por esta grave enfermedad. Y él respondía, porque esto ha sido para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, podemos pensar que las dificultades y los problemas son permitidos, vamos a decirlo así, si pudiéramos decirlo de esta manera, son permitidos no para que nos destruyan y dañen, sino para que podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida. En esta mañana comienzo esta serie sobre la necesidad de dar fruto, la importancia de dar fruto. Necesitamos dar fruto. Y comienzo con esta primera parte, que es como una pequeña introducción. No sé cuántos días compartiré sobre esto, pero ustedes y yo nos tenemos que dar cuenta de lo importante que es dar fruto. Es más importante, nuestras palabras son importantes, pero hay personas que hablan mucho, pero realmente no dan fruto. Dicen, prometen, pero no hacen. Entonces, hay otros que no hablan, pero siempre están dando fruto. Lo más importante es esto, es dar fruto. De manera que Dios les bendiga en esta mañana y le pido a Dios que podamos ver en este día las cosas como él las ve. Que en tu problema, en nuestras dificultades, podamos ver la gloria de Dios manifestada. Les deseo un feliz y maravilloso día a cada uno de ustedes. Bendiciones.